Entre el cielo y la montaña, Crevillent es fuego y pasión. Crevillent es luz y color. Crevillent es historia y tradición. Siente el poder de la cruz. Déjate hechizar por la media luna. Crevillent. Con mucho interés. Crevillent es un mes que fiesta. Fiestas de moros y cristianos de Crevillent. Del 5 al 9 de octubre de 2018.